... Inspectores departamentales y regionales de enseñanza inicial y primaria recorrieron distintas escuelas del departamento para conocer la realidad actual de los centros y entrevistarse con padres de escolares con el fin de vincularlos a proyectos educativos. Estuvimos participando en primera instancia en un acuerdo departamental después estuvimos recorriendo escuelas rurales dentro del marco del proyecto de nutriamiento de escuelas rurales estuvimos visitando la zona de la escuela 49 de Chiflero la escuela 22 y 34 de Tamanduá la escuela 10 y 16 principalmente de Colonia Rivera así como una escuela a aprender en el caso de la escuela 70 escuelas urbanas bueno, una instancia importante una por conocer la realidad ese agrupamiento escolar y estar en contacto con los padres que era uno de nuestros objetivos dar a conocer el proyecto de nutriamiento rural a los padres como todo cambio los padres deben estar de acuerdo deben conocer el proyecto saber de sus ventajas y principalmente darle la seguridad que no estamos pensando en cerrar ninguna escuela rural por eso consideramos que fue una jornada muy fructífera a la vez también estuvimos organizando un acuerdo regionalizado que se va a realizar en Artigas el día 21 de agosto y ese día inspección técnica inspectores generales inspectores nacionales van a estar presentes en Artigas junto con todo el cuerpo inspectivo tanto de Artigas Salto y Rivera Maestro al momento se está cumpliendo con normalidad asistencia de alumnos asistencia de maestro aunque en los últimos días se ha manejado por la prensa capitalina un importante número de horas de ausencia de maestros en todo el país ¿cuál es la realidad hoy en Artigas? Bueno Artigas como que tiene una realidad diferente el principal motivo es que nosotros tenemos muchos docentes Artigas cuenta con maestros es suficiente para cubrir cada uno de la suplencia de nuestros maestros y a la vez nosotros aportamos maestros para todo el país ya que saben ustedes que hay jóvenes docentes de Artigas en todos los departamentos del país y eso de alguna manera los ayuda dado que continuamente nos están pidiendo y eso es bueno siempre darle esa información a los jóvenes docentes sabemos que hace pocos días se recibieron tres docentes en el instituto de formación docente saber que tenemos cargo para ellos tanto en San José como en Montevideo y solo concurrir acá en la inspección de escuelas y vamos a estar haciendo esa gestión o sea que en Artigas no tenemos ese problema ya que martes y viernes estamos nombrando maestros acá en provisión de cargo y a su vez los directores tienen una lista de maestros por circular 662 que cubre todas aquellas faltas de maestros tanto de uno a dos o hasta cinco días lo cubre de esa manera o sea que no tenemos ese problema Música Música